qué tal queridos amigos bienvenidos a todos a su segmento favorito de conexión caribeña tu propia sazón y en el día de hoy tenemos una sorpresa muy especial a un invitado de lujo que nos va a acompañar y nos va a contar sobre su vida y va a cocinar con nosotros él es delmiro quiroga que está con nosotros y que es una de las personalidades más importantes del entretenimiento en panamá y también de la conciencia a nivel de la ilustración lo que son los dibujos y los medios de comunicación escritos así que bienvenido gracias orena gracias conexión caribeña por atreverse a invitarme a hacer algo que yo no sé hacer yo sé dibujar pero cocinar es que la pasada estaba calentando estaba calentando agua y se me quemó claro siempre siempre hay solución y bueno es una etapa nueva así que vamos a ver si ahora te animas a ilustrar o a dibujar sobre la comida sí pero dice que va a salir muy bien pero aparte de eso yo creo que la gente quiere saber más de ti que te inspiró que te motivó a tomar una carrera que realmente es una carrera poco tradicional y que responde a una pasión hay personas que no se atreven a perseguir su pasión porque tienen miedo de que no le vaya bien que fue lo que te dio ese impulso para poder seguir su pasión que te haya ido también en la vida yo no nunca pensé que yo iba a vivir desde el arte o la caricatura o de lo que hago también en la cáscara de escritor porque claro usted sabe que la por tradición siempre se dice a los niños se le inculca estudiar medicina estudiar arquitectura estudiaba ser abogado o piloto pero nunca pensé que iba a vivir eso yo era de esos niños que sobrepasó más allá yo te lo juro que yo no recuerdo no sé no tengo noción de cómo yo pasé segundo grado primer grado segundo grado porque yo solamente dibujaba yo no nunca me recuerdo tengo en mi memoria de que yo haya copiado una plana que le haya hecho caso a la maestra pues nada más era dibujar igual agarrar la soja del medio del cuaderno y dibujar y así seguí seguí en el colegio dibujando después dibujando los compañeros dibujando los profesores y eso fue entonces lo que me abrió las puertas para ir a un medio comunicación genial hablemos de tus inicios de los medios de comunicación tienen una trayectoria súper larga y amplia y qué fue cuál fue tu escuela para eso fue la columna barrio se va a ir a con una de pues de crónica roja se llamaba muy famosa barrios de trifulca yo le ilustraba tenía que leer las historias de lo que pasaban los barrios los problemas de los barrios y entonces en base a eso se las hace tres ilustraciones y para mí fue la mejor época fue lo que yo más he gozado dibujando y está entre mis planes recuperar esas caricaturas y hacer un libro sobre el libro sobre cosas con esas caricaturas que fue las que yo más 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 admiré o sea más más me gustaron hacer y te gustaba hacerla porque había un análisis profundo hay una lectura un componente tiene que llevar como tras llevar a la vida lo que estaba escribiendo lo que lo que estaba en la historia para decir sí sí también que la historia se prestaba mucho para para tu desarrollar había mucho tan muy nutridas las historias y tú gozaba leyendo y también la gente le gusta dando esa caricatura si es gracioso interesante y hablemos un poquito del camaleón que yo sé que muchas personas quieren saber es de tu etapa sobre el cap en el camaleón por el camaleón fue posterior entonces por la columna está de barrio de trifulca entonces se me dio la oportunidad de trabajar en el camaleón ya para hacer opinión dar a mi opinión política y me gustó porque yo tenía ideales tener una persona como soy la persona con muchos ideales ideales políticos que quiere un cambio en el país y como nací en una época de dictadura y vi muchas cosas que para mí no eran bien o sea que no había democracia fue el momento propicio que sea que me dieran la oportunidad de caricatura para el camaleón y lo hice lo hice y buscamos un buen grupo un buen grupo de caricaturistas todos jóvenes tenemos un señor del señor estadio también que era como era el guía el mayor pero pero el pero se conformó más que todo el cabaleón fue más que todo fue juvenil y estaba ahí donde conocía ubaldo davis conocía a antonio fraguela pablo cobos llorán moya son unos caricaturistas genial interesantísimo bueno vamos a ahora vamos a irnos al próximo bloque vamos a ver un poquito más del miro y luego vamos a ir a la comida que dice que no sé cocinar yo no sé dibujar así que aquí nos vamos a complementar pero en el próximo bloque vamos a saber un poquito más de la historia de él que lo que fue es como ese motor que lo empodera para tomar esa decisión que ha inspirado a muchas personas y también vamos a ver qué platos en su familia preparada ya estamos de vuelta a su segmento favorito de conexión caribeña tu propia sesión conociendo la historia desde el mío hemos conocido un poco del medio de tu historia que te motivó que te inspiró de este niño y cómo pasas cosas como evolucionó a la hora de pasar a la escritura o sea ampliar en el área de tu trabajo y bueno este la caricatura me abrió las puertas a la televisión sobre todo porque se le dio la oportunidad a los caricaturistas del camaleón del semanero que estamos hablando para hacer un programa de televisión y ellos empezaron y después que ellos ya lograron hacer programa entonces me llamaron para que fuera guionista y de ahí de guionista entonces es lo que hago actualmente no pero también actúo y actuar tiene varias facetas uno se involucra en la producción en la parte de guión la parte de actuación es bien es bien integral cuando está en los medios si realmente si no no hay lo que nos estamos trabajando trabajamos en producción trabajamos en todos somos un equipo bien integral bien integral excelente y aparte de eso hay un tema muy importante antes que pasemos a la comida que o sea los jóvenes muchos jóvenes tienen temor de perseguir sus pasiones porque como tú bien dijiste nos han educado a servir al sistema así que muchos jóvenes se desmotivan y siempre terminan haciendo cosas que lo hacen sentirse infeliz por eso tenemos una sociedad una sociedad muy estresada muy tensa que siempre está en conflicto entonces qué mensaje puede ser a los jóvenes antes que empezamos a cocinar para que se atrevan a hacer su pasión que no no se preocupe si se equivocan así si tú vas a agarrar una por una algo que por expresión o de repente por por opiniones de tus padres que estudia tal cosa o esta carrera te va a dar más 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 fruto y después te arrepientes en tal camino no importa empieza lo que tú quieres exacto siempre seguir su pasión siempre su pasión y también este tener siempre un plan versa no no solamente dedicarte a una sola cosa sino que siempre si de repente tú crees que bueno yo tengo la me gusta la medicina pero me gusta también dibujar trata de hacer las dos cosas estudia medicina y dedicarte al arte también exacto no dejar una por estar en un área si tú te organizas lo organiza puedes hacer las dos cosas excelente me gusta ese mensaje entonces vamos a pasar a la comida pero antes de la comida vamos a contar a la delmiro cuál es su plato preferido que tu mamá alguien de tu familia tenía un platillo que a ti te gustaba primero permite dar un saludo me están viendo allá en la casa a nicole lia y jacenia mi esposa de jacenia que le encantan los programas de cocina ay que bien yo lo veo con ellas es más creo que es el único programa que que veo que veo son programas de cocina y este es uno de ellos y bueno un saludo a ella y bueno a ver si pero ella pero que ahora con esto no me vaya a ponerme ahora se hace en la casa ponerla tiene que hacer en la casa para que aprendió si de verdad la prueba fue en la casa cuando replique la receta y así ya sabemos que realmente aprendió el platillo pero esperemos que tú sea el último platillo sino que pueda regresar y quizás pueda venir con ella o con otra persona de la familia también a hacernos otro platillo también interrumpió tú me has preguntado algo sí 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 bueno te pregunté sobre si alguien en tu familia hace un platillo que a ti te gusta mucho sí sí mira la única vez que yo intenté cocinar fue inspirado por mi mamá porque mi mamá es el mejor arroz con leche del mundo el mejor arroz con leche que yo he probado en toda mi existencia ha sido el arroz con leche de mi mamá intenté hacerlo me quedó ahí más o menos pero bueno fue por eso y mi papá también mi papá y mi papá hace una empanada gallega y lo que me sorprende que él hace el primero que la hace rápido y la hace sí sin tener que algo que no tiene llanamente en las medidas a él lo hace al ojo no está buscando que plato de medida de una forma tradicional y le queda riquísimo bueno vamos a probar esa empanada gallega y vamos a hablar un poquito nuestro plato vamos a como no nos da tanto tiempo vamos a empezar y vamos a los ingredientes del miro te gusta mucho la piña chico la piña la piña es uno de los productos que está no solamente en panamá sino que está en todo el área tropical en el caribe en otras partes del mundo también se da la piña y es un producto muy bueno porque tiene muchas enzimas que nos ayudan a digerir las carnes los carbohidratos complejos y también tiene muchas vitaminas y minerales o sea es un producto muy completo y tiene fibra también que la fibra nos ayuda a poder tener una mejor si dice que también sepa las grasas exacto para poder eliminar las grasas es un producto increíble y lo importante de la piña es que la piña se puede comer todo se come la cáscara usted puede utilizar la cáscara puede utilizar el centro de las frutas para quemar grasas que es muy buena y también el fruto en sí es muy complejo yo me imagino a no con esto están haciendo con la es una fruta que se usa todo porque con esto están haciendo un cuero amigable un cuero vegano que sirve para hacer zapatos carteras y todo así sí sí vamos a hablar ahora que regresemos en nuestro próximo lo que vamos a dar un poquito más de esto y vamos directo a los ingredientes esta receta es súper sencilla así que lo vamos a hacer en los dos bloques siguientes yo sé que le va a quedar riquísima yo sé que me lo va a probar espero que le guste la receta y si no te gusta el vídeo tú simplemente dice que sí bueno entonces nos vemos en nuestro próximo bloque y estamos de vuelta en esta tercera parte de tu propia sazón aquí con delmiro que tenemos el compromiso que esta receta salga bien porque si no ya así que no 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 más conexión caribeña no bueno está como habíamos dicho la piña es nuestra reina este día es el ingrediente secreto que estamos utilizando más importante y como habíamos dicho delmiro está comentando de que la piña se utiliza en su totalidad y lo increíble la piña que si no vas a hacer por lo menos está haciendo cuero sintético con esto están haciendo carteras billeteras ropas yaquetas con esta parte de la piña increíble entonces vamos a tener nuestra piña en la piña esta receta se hace una receta tradicional del caribe se hace muchas personas para hacerlo más fácil lo hacen con piña enlatada nosotros vamos a hacer la receta de forma natural vamos a utilizar ingredientes naturales para que nos quede un poquito más rica yo no sé no va a quedar muy bien no va a quedar súper rica y preparar entre nosotros lo vamos a preparar pero vamos a utilizar esto se utiliza el líquido para hacer un glase que lo vamos a hacer al final solamente para que ustedes prueben que de dos maneras que lo podemos hacer al final el acabado y tenemos la piña en trozos que la vamos a poner en el bol entonces vamos a traer el bol aquí para poder mezclar y vamos a hablar de los tips para hacer para mezclar nuestras tortitas esta torta vamos a utilizar dos cosas y algo que es importante nosotros la semana pasísimo la torta de bacalao y es muy importante eso lo explicamos el tema del control en el líquido esta torta tiene va a tener leche y va a tener piña usted puede hacerla aún más interesante si le echa leche de coco le va a salir como una piña colada pero nosotros vamos a hacer con una leche normal leche de vaca evaporada vamos a utilizar y vamos a poner nuestros ingredientes del mío primero vamos a poner nuestros ingredientes líquidos y nuestros ingredientes son en este caso en los líquidos vamos que vamos a utilizar son la leche la leche que más huevo tiene líquido también la vainilla y la piña en la pilla molida titurada y después vamos a poner la piña en granos la gente en granos no perdón en trozos entonces vamos aquí con una mezcla y vamos a echar luego de eso vamos a echar los polvos los sazones y luego al final vamos a echarle la harina así que vamos a pasar a realizar esa esa combinación así que del mío vamos cuando nuestros guantes porque como vamos a tocar tan líquido polvo y todo esto vamos a poner unos guantecitos aquí rapidito bueno ya tenemos listo el guante nuevo de una media hora con eso pero lo hemos logrado ahora vamos a proceder a echar nuestros ingredientes vamos a primero la piña es y vamos a toda la piña si está la que está exacto si ahora vamos a echar un poco de la leche vamos a darle la mitad de la leche un poco nervioso no 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 pero esto es normal esto es la mitad ajá vamos a echarle la mitad de toda la leche eso va a estar bien porque eso sí está bien perfecto vamos a echarle la vainilla tenemos una vainilla natural mexicana que es muy buena es natural porque muchas vainillas son imitaciones de vainilla pero este es un problema grande tú no sabes a veces cuando cuando tienes un ingrediente que realmente es el natural exacto y cuando es una imitación la nuez moscada es buenísima para darle un toque delicioso a las cosas que vamos a cocinar caliente vamos a echarle parte como la mitad si parte de la nuez moscada ahí está y vamos a echar canela vamos a echarle canela vamos a echarle parte también vamos a mercedes y pira aquí ya ahí está vamos a echarle azúcar la azúcar puede ser al gusto yo le echaría un poquito más de azúcar la verdad pero vamos a echarle esto que tenemos aquí puede ser como dos una cucharada o dos cucharadas de azúcar vamos a echarle una pizca de sal significativa sí sí vamos a echarle bueno si no debería se puede usar sal rosada que mejor para que tenemos al gruesa porque nos va a costar un poquito más mezclarlo así hasta hace una semana que conocí la sal rosada la sal rosada tiene 85 minerales o sea el cuerpo necesita casi esa cantidad un poquito más pero es una de las sales que más minerales le otorga al cuerpo así que sí es muy buena para la salud vamos a mezclar vamos a mezclar vamos a mezclar lo tenemos nuestra mezcla de piña ya huele bien ya huele bien exacto ya se está sintiendo ahora vamos a echarle el polvo de hornear no vamos a hacer el huevo vamos a echarle el huevo yo le prometí a delmiro que yo iba a partir el huevo siempre queda la mitad de la cáscara queda no le prometo que va a estar va a estar bien pero perfecto pero el huevo no me sale dos huevos aquí y para que a veces cae la mitad de la cáscara de huevo es que es bien inventarlo para poder partir los huevos que no se vaya la cáscara vamos a mezclarla aquí así genial genial entonces bueno vamos a echar rapidito antes de irnos a nuestro siguiente bloque la harina vamos a mezclar mira ha quedado bastante interesante bastante interesante vamos bien vamos bien si vamos bien entonces vamos a echarle la harina ya le tenemos el polvo de ya que sale la espuma no y vamos a echarle lo que es la piña la mayor de la piña al gusto para que podamos ahí vamos a su cara no hace falta sí pero vamos a probar la hora la vas a probar tú y baja baja perfecto entonces así mezclando nuestra masa regresamos en nuestro siguiente bloque final para poder freírla y estamos de vuelta en nuestro último bloque con nuestra deliciosa tortita de piña ahora vamos a proceder a freír nuestra torta y a preparar vamos a hacer dos formas de hacerla una es con azúcar vamos de un poquito de azúcar en polvo y canela y la otra haciendo un glaze que le vamos a pasar algunas de las tortas para poder dejarlo reposar y eso es como cuando usted come la en la dona el dono con un glaze bueno es lo mismo pero vamos a hacer con la tortita de piña así que vamos a tener dos versiones de la tortita esto fue fácil yo pensé que era más más si más complicado viste eso es súper fácil y los padres es bien chévere para hacerlo con los niños por lo menos es súper sencillo y es un platillo que puede enseñarle a la familia lo mismo acuérdense que el mismo procedimiento se hace con la banana si usted tiene banana si usted tiene expresa cualquier fruta que usted tenga en la cocina usted puede agarrarlo y preparar una tortita para que pueda rehusar esa fruta que es para desayuno como un pancake y es bien delicioso así que vamos a ver cómo nos queda nuestra historia vamos a ver cómo nos queda la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, que sigan, que sigan muchos años. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con la bendición de Delmiro. De verdad, muy contentos. Y bueno, con personas como tú, Delmiro, que nos han apoyado y que nos animan, que nos dicen, sigan, todo esto. Eso nos levanta el espíritu y realmente es una motivación para poder seguir haciendo este bonito trabajo. Y la inspiración de personas como ustedes que tienen mucho año en este área, que es el área del entretenimiento. Y nosotros realmente siempre estamos con el ánimo de compartir la cultura. No solamente la que hemos aprendido de nuestros padres, sino que todas las personas, igual que tú nos compartías de tu madre, tengan la oportunidad de transmitir ese amor por las cosas que hacen nuestros padres a nivel cultural. Así que de verdad, muchas gracias. Delmiro, ¿a qué redes o a qué contacto te pueden localizar? Delmiro Quiroga, arroba Delmiro Quiroga, tanto en Twitter como en Instagram. Sí. Y bueno, sí. Y ya que quería, ya para finalizar, desearle a todos los televidentes de Conexión Caribeña que tengan una feliz Navidad. Así es. Y un próspero año nuevo y que las cosas mejoren, bueno, así, políticamente. Sí, que todos tengan un país mejor, un país sin corrupción, un país que tenga una buena vibra. Y que la sociedad civil se involucre en la rendición de cuentas que tienen que hacer nuestros gobernantes. Así que vamos a tener un país lleno de cosas positivas. Sí, claro, porque el que no se mete en la política va a dejar que entonces los políticos... Decidan por él. Decidan por él, sí. Exacto, hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo. Entonces, con ese positivo mensaje y poderoso mensaje que nos ha dado Delmiro, nos despedimos. Delmiro, te da un abrazo. De verdad, muchas gracias por estar aquí en Conexión Caribeña. Bendición. Gracias. Y bueno, esto fue todo desde su segmento preferido, tu propia sazón. Gracias. Gracias.